Dicen que en la política no existen las casualidades y llama la atención que los chocolates rocío se venden en resorts de Grupo Vidanta, la cual es una empresa perteneciente al asesor del Tren Maya, Daniel Chávez, quien en voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Daniel Chávez es un asesor honorífico en la construcción del Tren Maya y, por ende, un empresario cercano a la Cuarta Transformación. Actualmente, los hijos de AMLO, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso son los propietarios de Chocolates Rocío. Sin embargo, la empresa chocolatera no ha estado exenta del escándalo, ya que a finales de 2021 varios medios de comunicación publicaron un reportaje en el que se reveló que dicha compañía se estaba beneficiando del programa Sembrando Vida, así como de empresarios cercanos al presidente. Y ahora ocurre que usuarios en redes sociales han exhibido los resorts de Grupo Vidanta donde supuestamente venden productos elaborados con los chocolates rocío, lo cual no debería resultar extraño dada la cercanía entre los dueños de ambas empresas, donde de hecho da la impresión de que se están haciendo un favor, ya que los chocolates rocío se venden en resorts de Grupo Vidanta del asesor del Tren Maya, Daniel Chávez. Si lo analizamos, pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates rocíos, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de intereses, además ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar, es un montaje. A mis hijos, entonces ya ellos saben qué es esto, me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público, lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo. ¡Gracias!